Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pseudotropeusacea y recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Otros nombres. Gepirotsbromismori, Cíclido Púrpura, Yeyouta y Lace y Clasificación Científica. Reino, Animalia, Clase, Actinoptergiri, Actinopterigios. Orden, Perciformes Familia, Ciclidare, Cíclidos. Lago Malawi, Pseudotropeus Subfamilia, Pseudocrenilabrinare, Pseudocrenilabrigos. Género, Pseudotropeus Pseudotropeusacea y la cola amarilla hace y es una especie muy popular debido a su vibrante colorido. El cuerpo de los peces varía desde violeta a azul profundo. Las aletas de los peces son de color amarillo brillante. Viecas son una de las pocas mbuna que comen algas de trozos de madera o troncos hundidos. Debido a esto, Vieca a menudo se puede encontrar cerca de la madera bajo el agua. Distribución geográfica se los encuentra casi en la totalidad de la costa occidental del lago, entre Caronga y la bahía Senga, predominando en las desembocaduras de los ríos más importantes y sus afluentes, generalmente en las orillas, posiblemente por la cantidad de troncos arrastrados por la corriente, no a mucha profundidad. Aunque también se los encuentra entre las rocas como gran parte de los emebunas, estos prefieren zonas ardenosas donde yacen raíces y troncos sumergidos. Incluso se han adaptado para dejar de lado el dominio territorial, para dar lugar a escuelas enormes que habitan alrededor de un solo tronco. Forma alargado, no muy robusto. Coloración El color predominante es un azul púrpura, casi idéntico en todas las variedades geográficas. Sin embargo, de acuerdo a cada variedad los colores de las aletas pueden cambiar desde completamente amarillas hasta completamente blancas, incluso pasando con variedades cuyas aletas poseen ambos colores. Diferencias sexuales realmente difíciles de apreciar por apariencias. En algunas variedades el macho tiene más blanco en la aleta dorsal, pero esto no sirve para cualquier ejemplar. Una vez que los peces hayan madurado sexualmente, las diferencias se evidencian en sus comportamientos. Temperatura 25º a 27º Centígrados. Agua. pH, 7,8 a 8,6. GH, 6 a 10. KH, 8 a 12. Acuario. A partir de 200 LTS. Debe estar provisto de muchas rocas y cuevas ya que en cautiverio se acentúa la agresividad y territorialidad que no tienen en la naturaleza. De todas formas, aunque si es tan agresivo como todos los pseudotropeus, no es de los hemebunas más territoriales. Debe estar acompañado recomendablemente solo con otros hemebunas. Alimentación necesita mucho aporte vegetal. Espirulina, algas, nori, y demás alimentos comerciales con proteína vegetal debería ser la base alimenticia. Como alimento vivo, la aratnia o atemia son buenas alternativas. Comportamiento. Aquí el comportamiento tiene una estricta relación con el método de alimentación, que es tan interesante como desconcertante. Ya es muy popular la alimentación de gran parte de los hemebunas, la cual se restringe principalmente a las algas que crecen en las rocas y todos los organismos que habitan en ella. Estos peces en cambio, se han adaptado para alimentarse de la misma forma, pero con la particularidad de que buscan las algas que crecen en troncos y raíces, denominadas epixilic, en lugar de las que crecen en las rocas, cuyo nombre es epilitic, no confundir con autfux, termino que también incluye a pequeños invertebrados, moluscos, crustáceos y demás organismos que habitan entre las algas. Este es el único cíclido con este método de alimentación, y lo sorprendente es que se limitan solamente a este tipo de algas. Lo más desconcertante es que no se conoce el motivo, ya que no hay signos de adaptación específica, tanto en dientes como en la mandíbula para llegar a este comportamiento. Reproducción no es difícil. Como todo en mebunas es polígamo y utilizan la incubación bucal maternal como estrategia. Utilizan el método de la T durante el cortejo que el macho propone insistentemente. Los huevos eclosionan al cabo de un par de días y transcurridos los 20 días la madre los deja libres entre las rocas. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima.